Bueno, sí, es una carrera dura donde intentaremos sobre todo ir a buscar la general, que tenemos a Juan Pedro relativamente cerca, intentaremos avanzar a un puesto si se puede y pues nada, venimos de vuelta a Vidasoa de cuatro días de competición seguidos y es un desgaste que tenemos extra, algunos sub-23, pero bueno, eso es lo de menos y bueno, intentaremos dar el máximo como en todas las carreras. ¿Y tú a esperar un poquito al sprint o también vas a salir con todo? Bueno, con todo, como todos, en todos lados intentaremos, a ver si se puede. Muy bien, ¿y para el año que viene alguna expectativa de llamar a los de arriba? Bueno, como a todo el mundo siempre le gusta pasar, pero todavía no hay nada y es hasta final de temporada que hay que dar siempre el máximo y lo que se pueda se podrá y ya está. Pues nada, lo que venga ya vendrá. Pues mucha suerte. Gracias. Y muchas gracias. Me decías que no sabías si sprint, que no, que sí, y al final sí, y te lo llevas y con tu compañero encima, o sea, los dos, doblete. Sí, bueno, hemos salido ya con esa idea de disputar el sprint viejo y yo y al final, pues mira, así ha sido. Nos hemos colocado los dos a falta de un kilómetro delante a tope y pues ha sido un sprint muy loco, con muchas curvas, había que apurar mucho. Y pues mira, al final hemos sprintado los dos, viejo tiene un sprint muy largo, yo lo tengo al revés, yo lo tengo más corto. Y bueno, pues al final en los últimos metros me ha cedido el sitio para yo puntuar lo máximo posible. Y pues nada, eso, hemos acabado un trabajo de todo el equipo, de toda la carrera, que lo ha merecido yo creo. De toda la carrera y todo el año, porque al final te has subido al podio también de la Copa España. Sí, bueno, al final me he colocado tercero de Copa España, pero bueno, más que eso es que la regularidad que he tenido, excepto el principio, que nos salió muy mal. Al final, pues mira, hemos acabado creciendo poco a poco, poco a poco y al final, pues mira, me he colocado tercero, que es un premio también a lo que ha hecho todo el equipo por nosotros. Pues sí, además llevas un año muy bueno, porque al principio de temporada estuviste en Mallorca y metiéndote ahí incluso en los sprints con los mayores y con esto. Esos sprints ya son más diferentes a los de aquí, porque ahí sí que no es uno que mete sitios, sino todos. Claro. Eso parece un combate de boxeo, pero bueno, que aquí luego me dicen a mí que yo meto mucho cuerpo y tal, pero es que yo no voy a dejar pasar a alguien así como sí. O sea, por mucho que se quiera, yo no voy a hacer el sitio a nadie, a no ser que sea de mi equipo, claro que sí, ¿no? Y bueno, pues nada, al final, eso, nos hemos colocado, hemos apurado mucho durante el sprint y al final hemos podido ganar. Pues nada, bien, enhorabuena. Gracias. Gracias.